Una en cinco y ahora, no sé, podés llegar a sacar algo de discursos. Bueno, atención porque, Estef, Guido, a esto lo hacen. ¡Uh! Atención, eh. Cocinar, hipócrita. Primera pista. En promedio dura seis segundos. Respirar. No es respirar. Guido. Hay que tirar algo sí o sí. Tiembla, Guido, tiembla. No te quedes callado, te lo pido, por favor. ¿Seis segundos? Sí, ¿qué puede dar seis segundos? Hacer pis. No. Nunca lo, nunca me pronuncio. No puedo tirar otro, ¿no? Yo puedo tirar cualquier cosa. Yo quiero que sepa. Bueno, atención. Bueno, ¿qué dijo eso? Segunda pista. Para algunos científicos, leer su nombre escrito puede producirlo. Estornudar. No es estornudar. Bostezar. ¡Es bostezar! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! La cara de alegría del pis es increíble. Ahora me relajé eso. Ya está. Cinco segundos a cuatro segundos. Muy bien, exactamente. Bostezar. ¡Ay, te lo regalé! Muy bien. Esa... Ah, mirá, ¿ves? No lo acepta. ¿Te lo regalé? Yo le dije bien. Sí, se lo regalé. Me dijo... Estornudar, bostezar. Dijo hacer pis recién. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero... ¿Cuál es el problema? No, pero estuvo bien. ¿Estuvo bien o no? Muy bien. ¿Estuviste ido? Esto es un return ace. ¿Eh? De volver un gran saque de una manera increíble. Sí.